¡Prepárense para caer! Vamos a cazar enemigos. Lleva sus motas al banco. Lleva sus motos. 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 en el campo. ¡Cuidado! ¡Llevas la delantera! ¡El invasor se fue! ¡La próxima vez elimínalos! ¡Estás invadiendo! ¡Arma un pedrío! ¡No! 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 10 segundos Estoy trayéndolos del mes, buena cacería A ese primordial le queda foco Derrúmpalo y asegura a este gambito El invasor se fue La próxima vez elimínalo Muy bien, a eso le llamo una cacería Oye, relájate Haces que parezca demasiado fácil Sigue así El invasor se fue Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Sí? No puedo imaginar cómo se sintieron los fundadores de la armería durante el colapso. Gracias. ¿Sí? ¿Sí? No puedo imaginar cómo se sintieron los fundadores de la armería? No puedo imaginar cómo se sintieron los fundadores de la armería? No puedo imaginar cómo se sintieron los fundadores de la armería. No puedo imaginar cómo se sintieron los fundadores de la armería durante el año. No puedo imaginar cómo se sintieron los fundadores de la armería durante el año. ¿Sí? Sí. Tengo trabajo. No puedo imaginar cómo se sintieron los fundadores de la armería durante el año. No. No puede imaginar cómo se sintieron los fundadores de la armería durante el año. No puedo imaginar cómo se sintieron los fundadores de la armería. Nosotros no крайles Catherine... No puedo imaginar cómo se sintieron los fundadores de la armería durante el año. Ok. Cielo despejado, guardianes bailando Por favor, tengo trabajo Hola de nuevo Por favor, tengo trabajo Fenchurch se encarga de las exploraciones y yo de los negocios Todo el mundo tiene miedo hacia la parte ¿Ayer vio a Asia? Sí Confirmado Adiós Adiós Ok, ok Debeber su comercia con bienes que mejoran las travesías de los guardianes No puedo creerlo No, no te preocupes No, gracias a ti Comprobando, comprobando Increíble ¿Necesitas algo nuevo? Eferfer solo tiene Tu regreso me honra Alguien ha intentado hablar con los caídos Y se puede comentar Esta vez no se me van a tocar Fue una locura Incluso para tu criptarca No, gracias a ti A ver A ver A ver A ver Demasiados blancos. No está tan bueno. Los insomnios no envejecen como los demás. Me refiero a los humanos, ya sabes. Todo depende de la vanguardia. Antes de la vanguardia, los señores de hierro eran la voluntad. No es momento para la política. ¿Quieres que todos se enteren? No es momento para la política. No puedo creer el buen aspecto que tenía anoche ese cazador en el crisol. No puedo creer el buen aspecto que tenía anoche ese cazador. No puedo creer el buen aspecto que tenía anoche ese cazador en el crisol. No es momento para la política. No es momento para la política. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Páticos y fechas son ricos de información temporal. Puedes saber la fecha de un archivo a partir de la psicología que usa. ¿Cómo es que no viste ese partido del crisol? ¿Cómo es que no viste ese partido del crisol? No creo que se vaya a poder. Esos cálculos no tienen ningún sentido. No es momento para la política. La simbología que contiene es de lo más inusual. No puedo creer el buen aspecto que tenía anoche ese cazador en el crisol. Esto se está tardando una eternidad. La luz no crece a menos que el ánimo. Esta es nuestra oportunidad. Ayer vi a ese androide parado en una esquina durante una hora. Creo que no soportan el cambio. Eso no puede ser cierto. Lo perdimos de vista en el Pacífico. Lo perdimos de vista en el Pacífico. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Ayer vi a ese androide parado en una esquina durante una hora. Creo que no soportan el cambio. Discutir por discutir. ahora mismo. Claro, el ritmo no te ayuda a ganar batallas. ¿Pero qué? No. ¡Suscríbete al canal!